Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Hace unos meses el semanario sinaloense Río 12 dio a conocer la guerra intestina que se desató al interior del cártel de Sinaloa. La confrontación que inició a finales del año pasado entre los eslabones más bajos de la estructura fueron ascendiendo hasta enfrentar directamente a las cabezas de esta organización transnacional. Por un lado el liderazgo histórico de Ismael Elmayo Zambada, con el apoyo supuestamente de Rafael Caro Quintero y por el otro los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los Chapitos, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán. Este rompimiento tomó por sorpresa a muchos porque aunque los intereses y las contradicciones entre estas facciones crecían las disputas internas del cártel de Sinaloa ya habían dejado enfrentamientos y muertos desde inicios de este año pero se consideraba que eran enfrentamientos entre los eslabones más bajos de la estructura y que estos no escalaban a los mandos medios o altos. De acuerdo con medios locales, el 27 de marzo habría tenido lugar un enfrentamiento entre dos grupos que probablemente desencadenó el rompimiento en las cúpulas. Dicha balacera ocurrió en el poblado Real Blanco, perteneciente al municipio de Choix. De acuerdo con las fuentes, a cargo del grupo armado de Los Chapitos en la región se encuentra una persona conocida como el cierreño, quien irrumpió en Choix con 200 hombres armados y refuerzos de vacayopa para expulsar a los jacobos que responden a las órdenes del mayo y lo lograron. El reciente capítulo de la disputa al interior del cártel de Sinaloa inició con la fuga de Estados Unidos de José Rodrigo Arechi Gagamboa, el chino ántrax, quien evadió la prisión domiciliaria en San Diego, California, en Estados Unidos el pasado miércoles 6 de mayo. Su cuerpo, junto con el de su hermana y su cuñado, apareció 10 días después en una camioneta. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió entre un hecho y otro? Si partimos de la lógica, estimados amigos, en principio, el chino ántrax no pudo haber preparado él solo su fuga de Estados Unidos, ni siquiera pudo haber tomado esa decisión. ¿A poco es tan fácil fugarse de una prisión domiciliaria en Estados Unidos, deshacerse de un brazalete, conectarlo a un celular y a un muñeco de baterías, para de esta manera engañar a las autoridades, según la versión difundida por un medio de comunicación, de cómo habría logrado escaparse de su prisión domiciliaria, el chino ántrax? Y no nada más eso, se salió de la casa, abandonó el país y llegó a México sin que ninguna autoridad pudiera evitarlo. ¿Fueron acaso las mismas autoridades estadounidenses quienes lo liberaron? ¿Fingieron su escape y le plantaron el supuesto chip en su cuerpo para que los llevara hasta el mayo zambada? Como sugieren otra de las tantas versiones periodísticas acerca de su muerte y de su fuga, ¿realmente las autoridades de Estados Unidos, con toda la tecnología a su alcance, no saben en dónde se encuentra el mayo zambada? ¿Fueron los chapitos? ¿Fue el mayo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió y por qué? El chino ántrax fue jefe de sicarios de los ántrax, uno de los grupos armados de élite del cártel de Sinaloa. Este grupo fue formado directamente por el mayo y se encargaba de custodiar principalmente a la familia zambada. El chino ántrax tenía muy claro su lugar en la organización y no daría un paso sin consultar a sus patrones. De hecho, si se fugó de los gringos para regresar a Culiacán, solo pudo haber sido en acatamiento de una orden. ¿Quién lo necesitaba en Sinaloa? El grupo armado fue por él a la casa de su hermana. Nadie impidió a los sicarios asediar el domicilio, rafaguear ventanas y puertas y asaltar la casa. Arechiga apareció muerto al día siguiente junto con sus familiares mencionados. Y bueno, estimados amigos, respecto a todo esto y continuando tratando de documentar y descifrar qué pudo haber sucedido, esto sugiere el medio informativo Contralínea. La muerte del chino ántrax no fue un hecho aislado. Dos días antes, el jueves 14, ocurrieron varios enfrentamientos en Magdalena de Quino, Sonora, con saldo de más de 10 muertos. Entre ellos, el exalcalde Alfonso Robles, que quedó en el fuego cruzado. Otras 10 personas perdieron la vida en enfrentamientos y levantones en varios puntos de Sinaloa, ocurridos a lo largo del viernes 15 y el sábado 16, cita Contralínea. De todos los hechos que dieron cuenta los medios locales en sus secciones de Nota Roja, se destaca uno, el enfrentamiento armado en el poblado El Guayabito, en Choix, en las primeras horas del viernes, que dejaron cuatro personas muertas. Lo que ya no informaron los medios fue que se trató de un operativo de los Jacobos del Mayo para asestar un golpe definitivo al grupo del cierreño. Dos fuentes del gobierno federal cita Contralínea de manera separada, aseguran que el asalto ocurrió en el lugar donde se resguardaba el propio cierreño, José María Mendoza, leal a los chapitos y quien expulsó de la zona a la gente del Mayo. La refriega terminó con dos muertos por bando, entre ellos el segundo al mando del grupo del cierreño, mientras que José María Mendoza el cierreño pudo escapar a pie hacia el rumbo de San Javier. Su camioneta fue encontrada cerca del lugar con impactos de bala y dos armas largas, los Jacobos estuvieron a nada de cumplir su cometido, llegaron hasta el interior de la casa donde se encontraba el cierreño, cayeron dentro vestidos con ropa táctica y fusiles de asalto, cita Contralínea. José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax, leal al Mayo, está muerto, llegó a Sinaloa con una misión que no pudo cumplir, José María Mendoza, el cierreño, leal a los chapitos, está vivo, pero herido y con su grupo diezmado. De sobrevivir aumentará su leyenda, cuenta con 35 años y es originario de los Mautos en Choix. Desde Sonora y Chihuahua han bajado los alazares a las inmediaciones de Choix, pero están a la expectativa, no han tomado parte de inmiscuirse. Veríamos entonces una guerra total entre todas las fuerzas del cártel de Sinaloa, llamadas en conjunto Gente Nueva. Es urgente que los tres niveles de gobierno garanticen la seguridad de la población. La guerra intestina del cártel de Sinaloa será cada vez más violenta. Además, otras organizaciones criminales, como el cártel Jalisco Nueva Generación, aprovechan el pleito interno de Sinaloa para disputarle territorios y rutas. Decenas de comunidades ya han tenido que armarse y empiezan a organizarse en policías comunitarias, cita contra línea. Respecto a la fuga del chino Antrax, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han informado de manera oficial cómo escapó. Tampoco hay información oficial de quién o quiénes fueron sus victimarios. Muerto el perro, se acabó la rabia, nos comentó una fuente al interior del gobierno, quien también nos señaló que esa información se la llevó el chino Antrax a la tumba. Finalmente, estimados amigos, al respecto de las dos hipótesis sobre los responsables y la razón de la ejecución del chino Antrax, el semanario Z vincula este hecho a la guerra interna en el cártel de Sinaloa. Lo secuestraron a punta de bala, lo golpearon y lo mataron. Sus asesinos querían que el ajuste de cuentas fuera un ejemplo público y como evidencia de la privación de la libertad, dejaron una casa llena de balazos con una puerta de cochera derrumbada. Alrededor de las 11 de la noche del viernes 15 de mayo, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 de Sinaloa recibió llamadas de emergencia denunciando la balacera sobre el domicilio, pero ninguna autoridad atendió el reporte o acudió al lugar. Los verdugos no perdieron el tiempo para abandonar el cuerpo del chino Antrax y que esto fuese noticia, después de abandonarlo junto a los restos de sus parientes, las autoridades recibieron otra llamada anónima informando dónde encontrarlos. El cadáver amoratado e hinchado del chino Antrax evidenciaba haber sido golpeado y torturado, como cita el semanario Zeta. Respecto a la identidad de los presuntos responsables del asesinato, las hipótesis van en dos rumbos. En ambas, los homicidas pertenecen al cártel de Sinaloa y la ejecución de Arechi y Gagamboa se considera como parte de una purga interna. La primera hipótesis apunta a los chapitos. Iván Archibaldo Guzmán con su cabecilla operativo y jefe de sicarios, radicado en Culiacán, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Los chapitos, cita semanario Zeta, tenían un viejo conflicto con el chino Antrax. A finales de 2013, el chino Antrax se había enfrentado a Iván Archibaldo Guzmán en un antro de Culiacán. El chapito le pidió a El Mayo que entregara al chino Antrax, pero este no lo hizo y lo sacó temporalmente de Sinaloa para evitar problemas mayores. Meses después, el 30 de diciembre del mismo año 2013, el chino Antrax fue detenido en el aeropuerto de Holanda. Además, cita el semanario Zeta, está la versión filtrada en septiembre de 2018. El chino Antrax habría servido como testigo protegido en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019. A lo anterior se suma el enfrentamiento público con El Mayo Zambada a partir de noviembre de 2018, cuando el abogado del Chapo Guzmán, Jeffrey Lickman, empezó a declarar que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa era Ismael El Mayo Zambada y no Joaquín El Chapo Guzmán. También las decenas de muertes en Culiacán provocadas por el enfrentamiento del Nini, matón para los chapitos, contra Jesús Alejandro Sánchez, el ruso sicario y jefe de seguridad de Los Mayos, ocurrido entre octubre de 2019 y abril de 2020 en Culiacán. En esas condiciones, para pocos en el cártel de Sinaloa, era conveniente el ingreso del chino Antrax a esta pugna, cita el semanario Zeta. La segunda hipótesis se dirige a Los Mayos, operadores criminales de Ismael El Mayo Zambada. El asesinato estaría relacionado con la información de que el chino Antrax proporcionó al gobierno respecto al modus operandi del grupo, el sistema de lavado de dinero, así como la identidad de los operadores, contactos y rutas en Colombia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Asia y Europa. Además de su relación y contactos con las pandillas de Chulavista y National City en San Diego, que llevan la droga de ese cártel hacia San Francisco, Chicago y Los Ángeles y el norte de California. Cita el semanario Zeta que el chino Antrax no hubiera regresado a Sinaloa si no hubiera estado seguro que tenía la protección de su jefe, incluso si los homicidas hubieran sido gente de Los Chapitos o de Los Beltrán Leiva, ese asesinato no hubiera sido posible si los Zambada no lo hubieran dejado solo, expuso un investigador local citado por el semanario Zeta. En el documento donde las autoridades estadounidenses reportaron la fuga del chino Antrax de su prisión domiciliaria en San Diego, California, no especificaron desde cuando no lo veían ni el tiempo que llevaba prófugo. La fiscalía en Estados Unidos se negó a emitir comentarios al respecto. Concluye esta nota publicada por el semanario Zeta Tijuana. La fiscalía en Estados Unidos se negó a emitir comentarios al respecto.